Ya ha llegado la Navidad a la capital. Madrid se engalana con más de 10 millones de luces en forma de abetos, cadenetas y belenes. El alcalde de Madrid ha sido el encargado de hacer la cuenta atrás. 3, 2, 1, vamos. Se han iluminado 44 nuevos emplazamientos y 150 kilómetros conformados por 7.100 cadenetas. El encendido ha tenido lugar en la Plaza de Cibeles y desde allí el regidor ha valorado el esfuerzo que ha hecho el Gobierno municipal. Para estar a la altura. Se nota que Madrid quiere Navidad, se nota que Madrid está esperando estas fechas tan emblemáticas para todos nosotros. Hemos hecho un esfuerzo importante para estar a la altura. Queremos animar a que estas Navidades se vengan a Madrid, que disfruten de la hospitalidad de Madrid, que disfruten de la ciudadanía más acogedora, más hospitalaria y más amable que tenemos en España, que es la madrileña. Y por tanto a que todos podamos pasar esos días de descanso. Un coro gospel ha cerrado el recorrido del autobús en el que las autoridades y la prensa han podido ver por primera vez las luces de esta Navidad.